Muchas gracias, Marisa, muchas gracias por tus palabras y por esta, desde luego, dirección de este acto que es muy importante. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, a los premiados. He tenido la fortuna de entregar el premio a toda una vida, pero han sido muchísimas las personas, las instituciones que han tenido hoy un reconocimiento. Quiero saludar, por supuesto, al anfitrión, al alcalde de Valladolid, a Óscar. Muchas gracias por tus palabras y, como siempre, por acogernos. Y en tu nombre, a todos los alcaldes y alcaldesas y presidentes de la Diputación, también las presidentas de la Diputación, por supuesto, Ángeles, y a todos los que representáis el mundo local y que habéis venido desde todos los rincones de la geografía de Castilla y León. También quiero saludar, pues, con mucho afecto al resto de autoridades, a la delegada, a los miembros del Gobierno regional y a quienes nos concitan hoy aquí en lo que es, sin duda, un acto de referencia para Castilla y León, porque pocos actos hay que tienen el simbolismo de estos premios de la posada que ya celebran una década. A Adriana, al director del Mundo de Castilla y León, a Pablo y a Joaquín, a Joaquín Manso, que debutas aquí en Castilla y León, debutas en Valladolid y, como tú muy bien has tenido la oportunidad de comprobar y expresar, es un acto simbólico importante y te agradecemos tu presencia. España es plural y diversa y, desde luego, Valladolid, Castilla y León representa muy bien lo que es España y lo que es la pluralidad y la diversidad de todo nuestro país. Muchas gracias, por tanto, a quienes hoy aquí nos acompañáis, que representáis a instituciones públicas, empresas, etcétera. Muchísimas gracias, de verdad. Y enhorabuena por vuestro valioso trabajo diario desde el mundo, porque continuáis reuniendo aquí a lo mejor del turismo, del vino, de la gastronomía, de nuestra comunidad autónoma y, por tanto, estos premios son, sin duda, un buen motivo para encontrarnos y también para reconocer a los mejores de los nuestros. Y, por tanto, mi felicitación para los ganardonados, porque sois valiosos ejemplos de que esta tierra tenemos muchos motivos para estar orgullosos. Si representáis cada uno en vuestro ámbito, lo mejoro. Y en Castilla y León somos líderes en tantas producciones agrarias, somos líderes en vinos de calidad, los mejores del mundo, tenemos una de las industrias agroalimentarias más potentes de toda España, somos referentes en turismo interior y somos la comunidad líder en turismo rural. Tenemos más patrimonio cultural que nadie y en esta tierra nació el español. Somos también una de las comunidades autónomas más industrializadas, líderes en automoción, en energías renovables, podríamos hablar de tantas cosas, en industrias punteras, ciberseguridad, sector biosanitario, químico, farmacéutico, etc. Estamos hablando, por tanto, de una tierra en plena transformación. Somos una tierra que nos estamos modernizando y transformando día a día y eso lo conseguís todos vosotros, que estáis representando a los dos millones casi cuatrocientos mil habitantes que tiene esta tierra. Castilla y León, desde luego, tiene potencial y valor en cada uno de los rincones de este territorio. Hemos tenido la oportunidad de comprobar cómo hay iniciativas empresariales, hay iniciativas públicas y hay también personas que hacen muy bien las cosas en cada uno de los rincones de la geografía de Castilla y León, desde Sanabria a las tierras altas de Soria, desde Favero a la Fregeneda. Todos los ganardonados encarnáis, por un lado, el vigor, por otro lado también la calidad y, desde luego, la pujanza que se extiende por todos los rincones de Castilla y León, que es una tierra con oportunidades de crecimiento, es una tierra de creación de empleo y de proyección exterior. Lo simboliza, desde luego, Vega Sicilia, pero lo simbolizan muchísimas cosas. El futuro está en nuestras manos. Y el Gobierno de Castilla y León, que sepáis que va a estar siempre a vuestro lado. Lo hemos estado y lo estaremos en el presente y en el futuro para Castilla y León y para España. Hemos vivido años duros. Se ha hecho referencia a la pandemia. Han sido años especialmente complicados, llenos de desafío, que ha impactado con toda crudeza, no solo en nuestra tierra, en nuestro país, sino en el mundo entero. Pero hoy día la reactivación del turismo se refleja claramente en las cifras de viajeros, de pernoctaciones, con incrementos muy claros comparando del año pasado a este. Pero es verdad que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para recuperar las cifras prepandemia. Soy consciente de las dificultades. Las mencionaba Adriana, la inflación, la energía, en fin. Pero lo que sí quiero es que tengamos claro que todo depende de nosotros y que el Gobierno de Castilla y León estará siempre a vuestro lado. El año que viene, en el ámbito del turismo, vamos casi a triplicar la cifra, llegar a 85 millones de euros. Estamos hablando de un dinero que va a servir para seguir siendo líderes en turismo rural y seguir apostando por el turismo como uno de los valores fundamentales de la economía de nuestra comunidad autónoma. Y para llenar de calidad las experiencias de nuestros visitantes y que siga creciendo, desde luego, el interés por nuestra tierra y el número de los que nos vienen a visitar. Y lo vamos a conseguir porque tenemos una oferta turística que es una maravilla. Hablaba de iniciativas públicas. Una de ellas es el Camino del Hierro, que es el premio a la iniciativa turística. Enhorabuena, querido Javier. Enhorabuena a la Diputación Provincial, porque habéis hecho un trabajo excelente transformando esos 17 kilómetros de la antigua vía férrea en el oro de la dinamización de una de las zonas con menos desarrollo de toda la comunidad autónoma. Y es, desde luego, muy importante que llegue la iniciativa pública donde le cuesta a la iniciativa privada. También felicidades a ofertas que nos acercan a las estrellas, como la Casa del Altozano en Navarredonda, en Ávila, o que nos hacen estremecer ante las profundidades de la tierra, como el Pozo Julia en Favero, con otra iniciativa pública importante, pero con una gran aportación de la Asociación de Mineros de la Cuenca del Favero. Ese turismo se nutre, desde luego, en grandes restaurantes capaces de cautivar a los sentidos del visitante más severo. Es el restaurante este año, el restaurante del año El Torreón. Lo decía Pablo, ¿quién no ha recibido el consejo de Jeremías, de su mujer, de sus hijos? Y ese baño de sal que nos ha rociado siempre a todos, como esa sonrisa que te caracteriza cuando nos abres las puertas del auténtico coliseo, del disfrute y del sabor que es, desde luego, el Torreón en Tordesillas. Muchas gracias a ti, muchas gracias a toda tu familia. Y también felicidades a otros dos restaurantes premiados. Hoja 21, de mi tierra, de Salamanca, que es, desde luego, uno de los mejores sitios para comer. Querido Sebastián, un abrazo para Alberto. Y yo siempre estoy deseando volver a disfrutar de vuestra cocina. Y la Chopera, en Puente de Sanabria, en una zona también que necesita el respaldo de todos. En Zamora, donde Pepe sigue manteniendo vivo el espíritu de la legendaria Erundina. Muchas gracias, Pepe, por tu esfuerzo. Y uno de nuestros mayores atractivos turísticos y la materia prima fundamental que tenemos en nuestros restaurantes es, precisamente, nuestra agroalimentación. Esa agroalimentación de la que, durante tanto tiempo y tantas veces hablaba el ya mencionado Javier Pérez Andrés, mencionado y galardonado, más que, justamente, Javier Pérez de Andrés, la agroalimentación significa, en Castilla y León, 11.500 millones de euros y más de 40.000 empleos en lo que son una de las vigas maestras para generar riqueza en Castilla y León. Y, desde el comienzo del actual programa del desarrollo rural, hemos sido capaces de crear más de 5.000 empleos en el medio rural y consolidar más de 20.000 personas teniendo un proyecto de vida que es lo que queremos, no solo en las ciudades, sino también en los pequeños municipios. Tengo que decir que el esfuerzo que estamos haciendo en el ámbito alimentario lo capitaneáis quienes tenéis responsabilidades en el ámbito empresarial de este sector, que hace que, en el último lustro, hayamos crecido un 40% en las exportaciones, hasta llegar a la cifra de 2.700 millones de euros. Se dice bien y pronto. Y eso hace que tengamos que seguir intensificando nuestra apuesta por tierra de sabor. Y, desde luego, quiero hacer una mención especial al cooperativismo agrario tan importante en nuestra tierra y que este año recibe Agropal y, en su nombre, el presidente Cipriano, desde luego ese reconocimiento a la empresa agroalimentaria del año. Está integrada por 8.000 agricultores y ganaderos. Muchas gracias, Cipriano, por tu labor. Y, César, que, aunque no te veo ahora mismo, sé que estás aquí, el director general de Agropal. Enhorabuena porque sois un referente y, sobre todo, enhorabuena porque habéis apostado por el dinamismo y por el empleo en todos los rincones de la provincia de Palencia, aunque no solo en la provincia de Palencia, porque estáis haciendo una política de expansión. No puedo dejar de hacer una referencia a una de las compañías que mencionaba el alcalde en su intervención, que tanto pozo y prestigio como son los turrones y helados Manuel Iborra de Valladolid. Para mí, que soy hijo de Vallisoletana, pues, desde luego, me vienen a la memoria muchas cosas que me contaba mi madre. Como lo es también Trapa, unida a Palencia a lo largo de los siglos y que ha dado el salto de sus raíces monacales a la máxima vanguardia de la mano de la familia Fernández Calvo. Muchísimas felicidades por ese reconocimiento. ¿Y qué puedo decir de embutidos la hoguera en Soria? Todo un ejemplo, querido Carlos. Son muchos años los que conocemos y, sobre todo, dando vida y dinamismo a San Pedro Manrique y a toda la comarca de tierras altas de Soria. Muchísimas gracias por tu labor y por tu empeño diario y cotidiano. No solo en tu trabajo personal, sino en otras responsabilidades que tienes que también son muy importantes. El grupo Copese, tuve la oportunidad de estar con ellos hace unos meses en Coca, en Segovia, en una de las localidades más simbólicas de la provincia de Segovia, de nuestra comunidad autónoma. Es, desde luego, una empresa importantísima que, como he dicho, he tenido la oportunidad de comprobar de primera mano hace tan solo unos meses. Son excelentes ejemplos de un sector cárnico que es primordial para el desarrollo rural y al que siempre vamos a defender porque nos parece muy importante. Felicidades. Y no hay mejor forma de disfrutar nuestros vinos que con un vino excelente. El vino es la sangre de nuestra oferta turística. En esas arterias que son las rutas del vino certificadas y que se convierten en capilares para poder llegar al último rincón de Castilla y León. Lo saben bien los hermanos Roberto y Óscar, impulsores de la bodega Dominio del Pidio, en la comarca de La Ribera, en Cillar de Silos. Y lo sabe también muy bien Almudena, Almudena Alberca, premio a la mejor iniciativa enológica. Desde luego, ha demostrado que una mujer perfectamente puede pertenecer a esa élite casi inalcanzable del mundo de vino, que son los Master of Wine. Enhorabuena, decía que solo uno de cada. Uno por ciento de los que lo intentan. Uno por ciento de los que lo intentan lo consiguen. Enhorabuena, Almudena, porque es un éxito, desde luego, importante. Y alturas estratosféricas del mundo del vino, pues tenemos que hablar, desde luego, a quien ha recibido el premio a toda una vida, a Pablo, a Pablo Álvarez. Enhorabuena, enhorabuena, Pablo, por toda la perseverancia, perfeccionismo y así hasta las diez PES que tú has mencionado. Y sobre todo por ese afán de superación que de manera discreta, callada, pero eficaz y con mucho trabajo has conseguido. Has impulsado un crecimiento imparable en la excelencia de tus vinos, con un prestigio no solo nacional, sino internacional y mundial, que hace que seas el embajador de los caldos, no de Castilla y León, sino de España entera, de Europa, en todo el mundo. Y por modernizar y llevar al futuro una firma legendaria que celebra este año los 40 del aniversario de la adquisición por parte de la familia Álvarez. Querido Pablo, enhorabuena por este reconocimiento. En Castilla y León tenemos los mejores productos, son 70 figuras de calidad, algunos de los mejores restaurantes, un patrimonio cultural inagotable, naturaleza, gastronomía, los vinos más sofisticados y todo eso se reduce a una palabra, oportunidades. Estamos hablando de oportunidades para construir juntos el futuro. Talento tenemos de sobra, ganas no nos faltan, lo están demostrando los premiados. Por tanto, os reitero a quienes habéis tenido este más que merecido reconocimiento, mi felicitación más sincera. También a todos los que lo tuvisteis en el pasado y estoy convencido a los que lo recibiréis en el futuro. Y lo mismo también quiero trasladar al mundo, y en concreto al mundo de Castilla y León, por ese excelente trabajo de divulgación y de promoción que realizáis a través de los premios y del suplemento de la posada. Muchísimas gracias a todos.